Bueno, ante todo, C11, porque la verdad que creo que antes de terminar el año no hemos vuelto a tener otro encuentro y yo creo que de cara a este próximo año pues vais a haber nuevas incorporaciones, compañeros que van a participar con nosotros a lo largo del tiempo que estemos en pantalla y que lógicamente vosotros queráis y de hecho la primera entrevista de hoy, que es la de Bertín, que Bertín Osborne, que es un personaje que cada año nos visita y que además siempre os ha gustado mucho, pues van a estar, por ejemplo, Masiel, que se va a sentar por primera vez con nosotros para entrevistar y bueno, todo con la intención de vuestro, que espero que sea de vuestro agrado. Y yo no tengo una primera intervención en esta entrevista, pero después me incorporaré porque a pesar de que han pasado ya muchos años hay un personaje que supongo que muchos conocéis, que es Consuelo Alcalá, que parece que no ha superado determinadas informaciones que yo he dado en televisión y que no les ha parecido conveniente y bueno, vamos a ver si es verdad eso que dice mucha gente de su entorno que es que no me puede soportar, porque a mí la palabra odiar no es hasta qué punto utilizarla. Voy a preguntarle, será un cara a cara entre las dos, no tengo intención de que sea un enfrentamiento, pero sí me gustaría, como intento siempre, ver con claridad y supongo que será bastante tenso. Todos conocéis mi carácter, conocéis el carácter de ella, sí que es cierto que desde que empezamos ya hace casi ocho años una va evolucionando y va intentando perfeccionar sus defectos. No tengo intención, aunque no lo prometo, de montar o de elevar la voz hasta tal punto de, pues a lo mejor de a muchas personas que no le gusta que eleve la voz en exceso, pero sí que pienso hablar como siempre de manera directa y clara y por supuesto ratificándome en todas las informaciones que he dado, al fin y al cabo de un personaje que de manera voluntaria decidió salir en televisión hace ya muchísimos años. Afronto este año 2011 con muchísima ilusión y sobre todo teniendo en cuenta que es un año muy complicado para casi, o para más de cuatro millones de parados y al fin y al cabo la televisión tiene una finalidad importante que es la de entretener y a veces el intentar haceros olvidar los problemas del día a día. Así que yo espero que esta noche disfrutéis de Bertín, de Consuelo de Alcalá y después vendrá el marido de María José Galera, que la semana pasada a todos nos conmocionó en la manera, yo diría, violenta que entró María José en el plató y hoy su marido, Julio Jardí, tiene una respuesta, no sé, hasta qué explicación dará o cómo justificará la salida de todo de María José que terminó pidiendo perdón. Un beso, feliz año una vez más y espero que una vez más disfrutéis con DEC.